¿Todavía tu padre está vivo? Pues escuchan estas palabras con tu corazón. Tu padre puede que algún día te insulta, te habla mal, te trata mal o te mira mal y te pones mal, te pones triste. Pues que sepas que algunos padres son así, son difíciles, pero sus corazones, nadie sabe lo que hay en sus corazones excepto el Creador. Los padres aman mucho a sus hijos, hacen todo lo posible para que sus hijos estén en la primera fila. Tu padre te ama mucho, aunque a veces se enfada. Abrázale, bésale, siéntate con él, habla con él. Después de todo esto, vendrá un día, te dejará, morirá, irá a otra vida. Ahí sabrás el valor del padre. Te cogía cuando te caes. Esas manos que te cogían, que no les dabas el valor. Esas manos trabajando para que tú puedas comprar ropa, comida, ir al colegio. Se levantaban a las seis de la madrugada y tú estarás durmiendo todavía. Así que, si tu padre no está vivo, dile, oh papá, te amo mucho. No puedo pagar por lo que has hecho por mí. Has quitado de tu corazón para que yo esté feliz. Perdóname por esos días que me insultabas, no sabía que me amas. Era pequeño, no sabía. Así que, papá, ahora que soy grande, te pido perdón y que sepas que te amo mucho. Eres el mejor.